Adán está hasta el otro lado del pasillo Y ahorita Vemos que no funciona el LED aquí Acércate un poquito Acércate O que le varíe no mejor Varíale por favor Ya, 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 ahí está bien Ahí que se quede Aquí ya está variando Adán lo está variando desde Como unos 50 metros A ver, para atrás, hazte para allá Ahí está bien, ahí está bien Varíale, varíale Ahí está variando Más o menos a esa distancia Sí Sí